Buenas tardes, Presidente, colegas, senadores y senadoras. Muchas gracias por esta oportunidad. En la República Dominicana estamos inmersos en un proyecto muy especial, el cual quiero valorar, pero sobre todo felicitar, y me refiero al Censo Nacional de Población y Vivienda. Señores, ese censo, que es el décimo, es una oportunidad para saber cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, validar necesidades y contactar la realidad del pueblo dominicano. Este gobierno que encabeza Luis Sabinader no ha escatimado esfuerzo alguno a los fines de esta importante actividad sea un éxito en nuestro país, razón por la cual me permito motivar que debemos estar todos unidos para que este censo concluya con los resultados esperados, pues una nación debe contar con información precisa para poder tomar decisiones aceptadas. Así que les exhorto a que nos integremos, nos unamos todos. En otro orden, Presidente y colegas senadores y senadoras, entiendo oportuno esta oportunidad para tocar otro tema. Y es en función de políticas sociales que ha presentado un avance extraordinario en los últimos años. Y este es el bono, saldo tu hogar, creado para familias vulnerables del pueblo dominicano. El mismo ha venido a dar un espantarazo real a las diferentes familias que habían adquirido sus hogares en gestiones pasadas, lo cuales tienen años pagando, pero por razones ajenas a su voluntad, ha entrado en situaciones complejas que lo ha comprometido quizás su capacidad de pago. Este proyecto, este bono, este proyecto, este plan, está contemplado dos mil millones de pesos que van a ser destinados y van a beneficiar, señores, a nada más y nada menos que ocho mil familias que a partir del mismo, escuchen bien, colegas, podrán obtener el título de su propiedad de manera definitiva. Esto es avance, señores. Esto es crecimiento. Y concluyo, presidente, compañeros senadores, diciéndole que el cambio no es hacer lo mismo para lograr los verdaderos cambios. El bono, saldo mi hogar, es uno de los mejores ejemplos de cambio. Es una realidad que está al alcance de los más necesitados. A eso sí me refiero lo que es el real cambio. Muchas gracias, presidente.